Las fuertes lluvias de los últimos días y un supuesto daño en el acueducto provocaron el asentamiento del suelo en una de las zonas de la unidad residencial Barichara en San Antonio de Prado, sur del Valle de la Urra. Debido al movimiento de masa que se ha generado, el DAGRE dio la orden de evacuación preventiva de 13 viviendas. En mi comunidad nosotros tenemos mucho mucho temor porque no para de llover, mientras más días, mientras más momentos eso se hunde, se hunde, se hunde, se hunde y entonces ahí estamos nosotros como pues sin saber qué hacer, sin saber para dónde coger, sin saber muy asustados pues porque si uno no se puede sentir seguro en su hogar, en su casa. El asentamiento según algunos vecinos se ha intensificado en los últimos días por cuenta de las lluvias. Si uno sigue así, nosotros pensamos de que en dos o tres días ya estas casas todas se van al piso. En ese momento todos los ahorros que hemos tenido de la vía se nos van a perder de un momento a otro. La constructora que desde que comenzó el problema se hace presente en la zona, le dijo telefónicamente a Noticias Telemedellín que está a la espera de que EPM resuelva el problema con la ruptura de un tubo del acueducto para luego reparar los daños urbanísticos.